Cuando mis compitas son re suaves y toca activar el modo Tourette. Se me quitaron las ganas de comprar en esta tienda. Gracias por ver el video. Papi, esta tienda se ve peligrosa Papi, esta tienda se vea A nuestra izquierda podrán ver el océano pacífico y a mi derecha también ome Me voy a quedar sin gasolina Me vende tres compitas por favor No, parce que odisea para comprar estos huevones Me vende tres compitas por favor